¡Suscríbete al canal! Uno de los más importantes de la familia que para mí son los niños y uno los ve tan inocentes, tan limpios, entonces uno se va ensuciando y dañando en el camino. ¿Cómo hacer para que como padre de familia, como persona adulta en una familia yo pueda generar esas pautas que no tengan después que soltar maletas y no que nunca las empiecen a cargar? A los papás que están allá en la casa con niños y adolescentes les va a dar un consejo muy práctico, porque no aprendes con ejercicios. Cómprate dos bolsas, puede ser de plástico o de papel, una la dejas enterita por debajo y otra la rompes, le quitas la base. Dices al niño o al joven o las pegas tú también con papá y mamá detrás de la puerta de la casa. Entonces, una bolsa dice, la que está enterita para lo bueno y otra vacía para lo negativo. O sea, lo que es de negativo, que se vaya para el suelo. Guarda en la bolsa solo lo bueno. Me dijo bonita, me dijo linda, me dijo mamacita, me dijo bruja, estaba comprado, voy a estar en esa bolsa. O sea, es como si uno tuviera, las pongo físicamente, pero simbólicamente carga siempre dos bolsas contigo. En esta bolsa enterita hecha, las cosas lindas de la vida, las palabras hermosas. Y en la bolsa que está rota, echa lo negativo para que se vaya para la basura, para que desaparezca. Son cosas prácticas para uno poder perdonar. Ay, eso está bueno. Está chévere, está buenísima. Hay que hacerlo. Por aquí también estaba viendo algo que me gustó mucho. Y es que uno a veces dice, ¿por qué a la gente buena a veces le pasa cosas tan malas? Mira, ¿qué es esa injusticia? Y uno habla como de castigo divino y de esas cosas. Pero qué divino si no ha hecho, si no portarse bien. Y uno hasta se enoja con la vida y se enoja con todos. A mí por estar en Calian, que nací en mi linda Medellín, ahí en el barrio Las Palmas, muy cerquita. Cuando vengo a Medellín a veces he ido caminando atrás al cementerio de San Lorenzo. Cuando mi mamá quedó con un nuevo huérfano, nos tocó luchar duro allí en el barrio Las Palmas. Y me iba al cementerio los domingos a limpiar tumbas y a sacar huesos de un bataúl podrido con el sepulturero. A los 12 años, él abrió un bataúl podrido y yo sacaba huesos con él para ayudarle a mi mamá. Esas son cosas de la vida. Ya después entendí por qué, porque toda la vida después he estado con la muerte. Y ahora ayudó a alguien a morir y visitó moribundos y visitó gente en duelo. Ahí también hay un capitulito de cómo amar la muerte. Entonces, es muy importante que uno... Se me salió el tema. No, de lo que estaba pasando. Yo te hablaba porque a la gente buena le pasan cosas malas. Entonces, uno se da cuenta que cuando la gente dice que es buena, confunde ser bueno. Por ejemplo, voy a contarle una experiencia. Me dice un señor en Cali. Yo tengo un negocio y me han tumbado dos veces. Y yo voy a la iglesia. Yo soy muy bueno. ¿A usted quién le dijo que ir a la iglesia a ser bueno? Muy bueno que vaya a la iglesia. Si quiere, no vaya a la iglesia. Aprende a negociar. Se puede ir a la iglesia, pero si no saben negociar, lo van a tumbar. Y puede que no vaya a la iglesia y le va bien en el negocio. Otra gente dice, pero mira a los manos cómo les va de bien. Y en ese instante recuerdo con dolor. Porque no podemos juzgar a unas personas que se acercaron a mí algunas veces en Cali en la época del narcotráfico. Yo llego en Cali mucho tiempo. Aunque soy medellinita, vivo en Cali. Estuvieron conmigo al frente Pacho Herrera, Gilberto Rodríguez, Miguel Rodríguez y otros narcotraficantes. Porque por ser conocido en Cali y me buscaron alguna vez, me decían, mire cómo les va de bien, mire cómo les va de bien. No les puedo juzgar. ¿Y le viene a uno a tener plata? ¿Y le viene a uno a tener poder? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo termina su vida? Me va a pesar de ellos. En una cárcel solamente dale tiempo a la vida. Que lo que siembras lo vas a recoger. Eso es así. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa frase está totalmente equivocada. Toda, toda. Aunque hay un libro con ese título. Primero no es por qué le pasan cosas a uno, sino para qué. Entonces, ¿por qué para afuera? ¿Para qué me pasan cosas? Malas. Nada es malo. Solamente míralo y manejalo de otra manera. Y lo que llamas malo se convierte en tu mejor regalo muchas veces. Y luego, gente buena, nadie es bueno. Solamente de pronto tienes más conciencia que otros. No hay ni gente buena ni gente mala. Son espíritus más avanzados, otros menos avanzados. Y nada es malo. ¿Es malo para Catherine Ibargüen haber nacido en el apartado de medio de la pobreza? Supuestamente es malo. Para ella fue... Bueno, determinante. ...le dio todo el empuje para salir adelante. Claro. Entonces es uno. Dependiendo de cómo lo tome uno. Hay otro capítulo que me llama mucho la atención. Porque es algo de lo que se ha hablado mucho. Y así como sale mucha gente que sabe, sale mucha otra gente a hablar sin saber. Me refiero al tema de los ángeles. Que puede ser tan delicado cuando lo hablas sin el conocimiento y sin el debido respeto. Sí, porque como hay tanta búsqueda espiritual, por eso le puse el título al libro, el sendero del espíritu. ¿Cómo hago para nutrir mi alma? ¿Cómo hago para...? Me siento vacío. Tengo plata, tengo un apartamento, tengo una finca. ¿Pero qué es la vida? ¿Qué pasa con tu espíritu? Entonces, para eso, una ayuda para eso. Entonces, los ángeles, hay mucha gente diciendo que se habla con los ángeles, que comunico con los ángeles. No, eso no es tan fácil. Busca siempre a una persona para confiar que sea humilde. Si se van a la gloria, yo hablo con los ángeles, ya no le creas. Segundo, que no esté con interés económico. Te hago una cita con los ángeles, pero me da 150 mil pesos. Tercero, que sea una persona coherente. Dice, que habla con los ángeles y trata más a los que están a su lado. O es egoísta. ¿De qué ángeles me está hablando? Y cuarto, fuera que sea humilde, el interés económico no sea lo más importante, aunque puede cobrar, pero no es lo más importante. Y sea humilde, que sea una persona espiritual, que te vese en su vida, que en realidad está conectada con Dios. Cada persona tiene dos angelitos. Mucha gente conoce solo al guardián, el protector. Y el que más desconocen es muy importante, que sea el ángel guía. ¿Y cómo así? ¿Hay un ángel guía? Mañana, si quieres, o esta noche, busca momentos de paz. Hay que hacer esto. Detenerse. Ángel guía. Tengo una duda sobre esto en mi vida. ¿Qué hago? Dame una lucecita, me la vas a dar. Gracias porque me la das. No la pidas, gracias porque me la das. Y quédate en silencio. Gracias porque me da la luz que yo necesito. Y verás que en ese instante se forma la respuesta en tu mente. O luego es tu hermana la que te la dice. O luego un ser querido te lo dice. Pero no te queda. O en un libro lo encuentras. Aún puede no ser una lucecita, sino un reflector. Exactamente. No importa, también aparece. También aparece. O un cortocircuito. Sino que no escuchamos. No escuchamos por el ruido, por las carreras. Por las carreras desaforadas. Hay que detenerse. Hacer esto. Yo acabo de tener un regalo muy lindo. Dios me permitió ir a Tailandia. A un país en el que yo soñaba estar desde estudiante. Estudiste con los animalitos. Con los micos. Entonces, ¿qué es lo que encuentras en Tailandia? Vas a un templo, vas a una pagoda, ves a toda la familia de los niños en meditación. Un niño de seis años. Así. Así cambia la idea. Sí. Y nosotros lo podemos hacer. Dejelo quieto, pues aquí un niño de seis años, venga, medite. Y le pones una música suavecita. Sí. Una música suavecita, relajante. Sobre todo, para los que están escuchando con el corazón, voy a decir una palabra de la persona que compone la mejor música para el alma. Es un mago, Deuter, búscalo en YouTube ahora mismo, música de Deuter, ponla y verás, ay, qué alivio, qué alivio. Entonces pones esa música, te acuestas, te relajas y ahí, ya, lo que sigue es lo que dice el subtítulo del libro, viajando hacia tu corazón, viajando hacia tu corazón. Qué montón de regalos los que nos trajo hoy Gonzalo Gallo, de verdad que sí, este libro está así, le siento bien impreso a partir de mañana. Va a estar disponible en toda la librería nacional de todo el país, pues aquí en Medellín presentándolo y creo que este es un gran regalo para Navidad. Cuántos estamos buscando la felicidad, estamos buscando a veces de manera equivocada y este podría ser pues una muy buena forma de hallarla, el sendero del espíritu. Pero además, este ya está en venta. Este está también aquí en Medellín, una librería muy conocida que es Todenartes. Ya está también en Todenartes. Todenartes también. Y este, este que ya también lo conocen mucho los televidentes, pues Gonzalo trajo tres para regalar a los televidentes. ¿Cómo vamos a hacer? A través del Facebook para que todo el mundo pueda participar y sea bien. Y ojalá sea una persona que realmente sienta que necesita ese perdón en su corazón. Todos lo necesitamos, pero hay unos que lo necesitamos mucho. ¿Le podemos enseñar a los televidentes un ejercicio sencillo con los ángeles? Sí. Facilísimo de hacer. Bueno, primero Dios, siempre primero Dios. Entonces, te sientas en un lugar tranquilo, ojalá con esa música de Euter, Cabecita, descansa en tus manos aquí. Te invocas a un arcángel que llama Rafael, Rav en hebreo sanar, el Dios, Dios que sana. Piensas qué emociones tienes en esta parte, rabia, tristeza, odio, culpa, porque es aquí donde se guardan. En esta parte hay energía y haces esto. Amado Padre, amado Dios, Virgencita linda, yo siempre invoco a la Virgencita y a Jesús, arcángel Rafael. En ese instante toda una energía hermosa, de color verde esmeralda, desciende por mi cuerpo, ya entró por la cabeza. Limpia mi cerebro, lo limpia de todos los pensamientos negativos. Gracias, se van. Se van todas las ideas negativas, las imágenes. Gracias, te amo. Limpias este corazón. Se llena de tu amor, de tu paz, de tu luz. Te amo, te amo. Gracias. Y todas estas emociones que tengo aquí guardadas, tristeza, rabia, resentimiento, odio, te las llevas, te las llevas, te las llevas. Se van hacia el suelo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, se van. Y se van, que se van. Y se van. Y se van, que te vimos. Sí o no. Y chao, que las vimos. Pues nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gonzalo, siempre es un placer contar con tu presencia.